Vamos a hacer ahora la prueba de estanquidad con nitrógeno a presión. Vamos a utilizar el manómetro digital. En el centro meteremos el nitrógeno y para medir la presión necesitamos utilizar el de alta. Aquí lo que hacemos es abrir el paso del nitrógeno completamente, abrir el paso aquí con esta valvura que hemos puesto intermedia y ya empezar a suministrar presión de nitrógeno. Ponemos la presión que necesitamos, 20-30 lo que necesitemos, según la presión de trabajo del refrigerante. Y ahora le damos a iniciar. Ahora el manómetro está vigilando con unas gráficas y con un aviso que podemos configurar, está vigilando qué diferencias hay entre lo que nosotros hemos puesto y lo que habrá después de la medición, pasados unos minutos. Si hay alguna diferencia nos la señalará aquí. Entonces eso lo podemos guardar en PDF, hacer una foto de la instalación y guardar esa información y enviarla por email o tenerla en el histórico también. En las gráficas podemos ver cómo se mantiene la presión o cómo varía. Y también en las gráficas podemos ver los datos de presión inicial, presión final y diferencias de presiones si las hubiera. Y así de esa manera sabemos si ha habido pérdida, si ha habido fuga. Vamos a esperar unos minutos. Y si todo va bien, cerraremos y vaciaremos. Y de nuevo haremos el vacío otra vez.